Shalom, Rastafari, bienvenidos a todos quienes nos acompañan. Gustaríamos continuar con esta lectura semanal Rastafari número 2, la cual es titulada Noé. Para este sábado, para esta lectura semanal Rastafari número 2, titulada Noé, la lectura dentro de los profetas se encuentra en el libro del profeta Isaías. Isaías empieza con el capítulo 54, verso 1, y finaliza con el capítulo 55, verso 5. Vamos a iniciar leyendo unos cuantos versos de esta porción de estudio, para establecer lo que va a ser una breve base en la cual queremos utilizar para dirigirnos al mensaje principal que queremos comunicar, al menos en esta presentación. Y de hecho mencionamos que se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los Galatias. Libro del profeta Isaías, capítulo 54, verso 1. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la dejada que los de la casada, ha dicho Yahweh, Jehová. Ensancha el sitio de tu cabaña y las cortinas de tus tiendas, sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas, porque a la mano derecha y a la mano izquierda has de crecer, y tu simiente heredará gentes y habitarán las ciudades asoladas. No temas, que no serás avergonzada, y no te avergüences, que no serás afrentada. Antes te olvidarás de las vergüenzas de tu mocedad y de la afrenta de tu viudez. No más, no tendrás más memoria. Bueno, vamos a continuar, dice, porque tu marido es tu hacedor. Yahweh, Jehová, y Jehová, y Jehová de los ejércitos, es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Bueno, queremos pausar ahí. Dentro de las notas, nos indica esta lectura, que revisemos la epístola a los Galatias, capítulo 4, verso 27. Y aquí queremos enfocar nuestra atención, al menos para el mensaje principal dentro de esta presentación. Que es de gran significancia y tiene todo que ver con Jerusalén. Porque lo que acabamos de leer es en relación con Jerusalén. Pero tengan cuidado de no pretender, de no cometer el error en pretender o suponer que las escrituras hablan de el Jerusalén, el cual encontramos hoy en día dentro del Estado de Israel. Y pues, algo de gran significancia y realmente debemos tomar un tiempo para contemplar el hecho que las religiones más grandes del mundo, y la mayor parte del mundo, tan grande, es el diluvio. El estar inestable, en donde paramos, en donde hemos construido, es decir, una fundación tan inestable, estamos, que las religiones más grandes, así como la mayor parte del mundo, considera algo que no es. Entonces, Jerusalén, como lo reconoce todo lo que es inmundo, no es Jerusalén, de acuerdo a las escrituras. Esto es claro. Sin embargo, algo no es para espantar, porque ya Rastafari con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si es algo curioso, tan grande es la ilusión, la fantasía, la imaginación del hombre, que no somos capaces de considerar la palabra tan solo suficiente para reconocer que Jerusalén dejó de ser Jerusalén hace mucho tiempo, y las escrituras son muy claras para dejárnoslo saber. Ahora, esto que leímos en el libro del profeta Isaías, empezando con el capítulo 54, verso 1, creo que paramos en el verso, veamos aquí, paramos en el verso 5, esto habla de otro Jerusalén. Ahora, Etiopía tomó lugar de Jerusalén. Esto lo sabemos, el nuevo Jerusalén, pero incluso no es el Jerusalén espiritual. Jerusalén espiritual, aunque juega un rol muy importante, un papel muy importante en lo que nos entrega a nosotros lo necesario para recibir Jerusalén espiritual, no lo es, porque veamos aquí que la contención es contra el espíritu. El hombre ha demostrado que es incapaz de cargar la confianza del reino del cielo, o el reino de Dios. En otras palabras, el más alto Yahweh, Jehová, no permitiría que fuera hecho corrupto como lo fue en el principio. Todas cosas han sido hechas puras y limpias en la primera fuerza de la eternidad, es decir, con la potencia de su palabra, esa palabra manifestada a nosotros en la persona de Jesús Cristo como el Hijo del Dios viviente, viviente y hoy en día asegurada, representada y manifestada a nosotros en la primera fuerza de la eternidad, en la persona de Haile Selassie I, el verdadero Rey de Reyes. Ahora, habiendo aclarado las cosas, la corrupción en lugares celestiales, es decir, en las dimensiones, no dimensiones, en lugares espirituales, y por cuál razón estableciendo a nosotros quienes lo hemos recibido en gracia y misericordia que se nos ha demostrado habiendo sido llamados fiel y verdaderos Rastafari, esa voluntad hecha, purificada en el cielo, es en la tierra, a través de nosotros que somos sus brazos, a través de los cuales en el Espíritu Santo somos movidos para lograr su voluntad, ahora, esto siendo así, Yahweh, Ex-Jaber, Yehová no permitiría que esto fuera a manos del hombre que es corrupto continuamente, el cual su imaginación es grande, es malvada. Así es que las cosas deben de permanecer con un sistema de chequeos y balances, de tal manera que aunque hemos recibido nosotros como su simiente, nacidos de arriba, hemos recibido la heredad, hemos heredado el reino, pero este reino viene en la forma de la palabra, la palabra es entregada a nosotros en su forma completa. Nadie puede alegar con el verdadero y fiel llamado Rastafari acerca de la palabra porque esto, esto es nuestra jurisdicción, esto es nuestra herencia, sin embargo, no somos, es evidente que no somos de gobernar, no somos de gobernar sobre la tierra, así como, como algunos tal vez pretendían que debía ser este recibir el reino, porque las cosas deben de mantenerse en un estado incorruptible. Sabemos las formas y las maneras de comportamiento del hombre, sabemos que completo poder hace corrupto completamente al hombre, así es que no podemos imaginar aquellas cosas que no son. Hablamos de un Jerusalén que está tal vez no en el cielo y no en la tierra, pero en el cielo del alto pensar. Una mentalidad elevada, sin embargo, aterrizada dentro de los corazones de aquellos quienes se les ha permitido tomar parte, heredando estas cosas que son eternas, libre de corrupción. Este es el Jerusalén, al menos en lo personal, el que nosotros recibimos, incorruptible. Por eso es que cuando su majestad imperial había finalizado su tiempo, había logrado las metas las cuales son requeridas de él, basándonos a la voluntad en la palabra, las escrituras. Él, como nosotros, debía continuar regresando a esa gloria a la cual pertenecemos desde el principio, desde antes del principio. Sin embargo, estando aquí como hombre, era su deber lograr ciertas obras. Y cuando esto fue finalizado, el reino, vemos que fue hecho corrupto. Etiopía, ellos creyéndose tomar parte en una revolución, lo que hicieron es, como leones rebeldes, se traicionaron a ellos mismos, pero esto no es ninguna sorpresa, esto es la naturaleza del hombre en pecado. Y ese poder fue transferido, trasladado o traducido a nosotros, en espíritu y en verdad. Nosotros quienes lo hemos recibido, al verdadero y único Dios viviente. Somos traducidos al libro de la vida. Nosotros adoramos esas cosas que sí sabemos y sí conocemos, hemos visto y hemos escuchado. Qué salvación es de la tribu de Judah. Y he aquí, el león conquistador de la tribu de Judah, el león de Judah, ha vencido raíz de David para abrir el libro y desatar los siete sellos. Ahora, nos dirigimos a la epístola del apóstol San Pablo a los Galatias. Capítulo 4. De hecho, pero no vamos a leer solamente el verso que nos indica las notas, sino vamos a incluir. Vamos a empezar desde el verso número 19. Dice Hijos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quería cierto estar ahora con vosotros y mudar mi voz, porque estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decididme, los que quieráis estar debajo de la ley, no habéis oído la ley. En otras palabras, díganme, los que quieren estar debajo de la ley, no han escuchado la ley, no saben que la ley condena hasta la más mínima transgresión, hasta el más mínimo pecado. Un pecado es suficiente para condenarlo uno perpetuamente a muerte. Realmente queremos estar bajo de la ley. Realmente queremos ser parte del reino oficial que, debemos mencionar, ha sido finalizado. Pero es como decir, querer establecer de nuevo el reino en lo físico, aunque a través de nosotros, en espíritu y en verdad, es físico. Sin embargo, obtenible solamente si es entregado para uno recibir a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en luz de la primera fuerza de la Trinidad. Y no es para desanimar a algunos quienes tengan en mente restablecer la corona imperial en Etiopía. Pero realmente queremos estar debajo de la ley. No hemos escuchado la ley, porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos. Uno de la sierva, el otro de la libre. Es decir, Hagar era sierva de Sara. Se dice que recibió a Hagar en esa situación que sucedió en Egipto. Vemos que Etiopía va a ser un tipo Hagar. Al menos los etíopes. ¿Por qué? Porque estando bajo la ley, son forzados a dar reverencia a la cabeza por mandamiento de la ley. Sin embargo, nosotros en amor somos obedientes y de buena voluntad. Deseamos con todo dar reverencia a esa cabeza que es Ailí Selassie I. Primero, continuando, dice. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. Esta es la promesa que hemos recibido como heredad. Hemos heredado. En la promesa, y no según la carne, las cuales cosas son dichas por alegoria, porque estas mujeres son los dos pactos. El uno ciertamente del monte de Sinaí, el cual engendró para servitumbre que es Agar. Pero nosotros no vamos a este monte de Sinaí. Continuando, dice. Porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia. Incluso es interesante como es en Arabia. Y recordamos que el imperio de Etiopía, siendo un imperio, abarcaba más que Etiopía principal. En realidad, Arabia, bastante gran parte de Arabia, corresponde al reino o al imperio etiope. Y jamás fue de la otra manera al revés. Es decir, Arabia nunca conquistó a Etiopía haciéndolo parte de ella. Sino-Etiopía había tenido por mucho tiempo partes de Arabia como bajo su imperio. Muy significante recordar esa nota. Continuando, dice. Porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Es decir, que el monte de Sinaí es como Agar, la sierva de Sará y Abraham. Y Agar es como decir Jerusalén, quienes igual son presos. Y esto durante los tiempos del apóstol San Pablo. Es decir, ese mismo Jerusalén que hoy en día la gente pretende y supone en error, ignorancia, ser Jerusalén del cual las promesas son prometidas. Pero esto no es así. Veamos aquí, continúa diciendo. Más la Jerusalén de arriba libre es, la cual es la madre de todos nosotros, porque está escrito, alégrate, estéril, que no pares. Prorrumpe y calma la que no estás de parto, porque más son los hijos de la dejada que la de que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac y Ezehak, somos hijos de la promesa, en espíritu y en verdad. Pero, como entonces, el que era engrandado según la carne, persiguía al que había nacido según el espíritu. Así también, ahora. Más que dice la escritura. Echa fuera. A ver, disculpen. Habíamos sido interrumpidos. Bueno, para finalizar, dice. Más que dice la escritura. Echa fuera a la sierva y a su hijo. Porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, más de la libre. Más claro no puede ser. En el año 70, después del nacimiento de Cristo Jesús, Jerusalén, como había sido predicho por el mismo Cristo, fue derrumbado. Y las escrituras no indican que va a ser reestablecido, sino va a ser transmutado, trasladado. Va a ser transfigurado, más correctamente va a ser traducido al libro de la vida. Búsquenlo en espíritu y en verdad al Dios viviente. Esto no es ninguna sorpresa y la gente quiere pretender que sí lo es. Entonces, Yahweh y Jehová, desde el principio, nos ha demostrado que cuando una ciudad, aunque haya sido bendecida por él en algún tiempo, cuando no le sirve o es hecha corrupta, no desperdicia ningún segundo para echarla a perder. Lo vemos a través de las escrituras. Cuando una ciudad, por más bendita que haya sido en tiempos anteriores, ya no sirve a su voluntad, Yahweh y Jehová, y Jehová, y Jehová, se deshace de esa ciudad. Esto lo sabemos, porque las escrituras lo testifican del principio a final. Shalom.